El día de hoy actualmente 6.000 personas a las que beneficiamos directamente en el programa. En este programa vamos tres veces por semana, dos horas a la semana y estamos por implementar un programa de nutrición para, junto con el equipo de nutriólogos, enseñarle a las personas a comer con los alcances y con la capacidad económica que tienen para nutrir a todas las familias. Estamos empezando, pensamos meter desde la pirámide a la mamá y que la mamá como jefa de familia y a través de ella toda la misma familia aprenda a comer, que es una parte importante para atacar todos los problemas de obesidad que tenemos. Les comento que somos el municipio modelo a nivel nacional en el manejo del programa. Hemos dado dos o tres pláticas a los demás municipios del país.